La dirección municipal del Partido Revolucionario Moderno en el Llano de Lías Piña juramentó a un grupo de personas de diferentes organizaciones políticas que decidió formar filas en el oficialista PRM. Yo vengo de un partido que fue muy maltratado, no se me tomaba en cuenta y por qué razón estoy dando este... Tenemos aspiraciones también, pero la decisión de nosotros ahora mismo como pueblo es que Luis Abinader sigue en el poder porque en verdad lo está haciendo bien y el pueblo nunca se ha equivocado. A partir del día 30, donde el Partido Revolucionario Moderno aprobó la modificación estatutaria que permite la reelección del presidente Luis Abinader, hay una serie de ciudadanos y más ahora con poblanos míos que entienden que para el 2024 el presidente Luis Abinader debe continuar en la rienda del Palacio Nacional. En el acto de juramentación, encabezado por Rafael Arias, director general del INTRAN y el diputado Israel Mañón, los PRMistas anunciaron que en los próximos días continuarán afiliando más personas a esa organización política. Sandy Familia para lo último.